Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar para saludarlos en esta nueva jornada de trabajo que corresponde a la clase número 12. Ya estamos cerquita, cerquita de finalizar el ciclo académico, con lo cual ustedes estarían ya en el décimo ciclo, décimo ciclo, fíjense cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Así es de que entonces para mí es un verdadero placer, un verdadero gusto, un privilegio siempre trabajar con ustedes. Esperemos realmente cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado para el presente día. No se olviden siempre de tratar de hacer lo que yo siempre digo para tener tres cosas de éxito en la vida. Primero, estudiar. Segundo, saber estudiar. Y tercero, volver a estudiar. Eso nos da conocimiento y con esfuerzo y actividades podemos ser excelentes personas. Así que realmente me da muchísimo gusto saludarlos. Y entonces vamos a iniciar la actividad académica, para lo cual el próximo voy a pasar a registrar lista. Les ruego con todos los que puedan, los que puedan, los que no pueden, pues algunos están en problemas con conexión. Me prenden su camarita, acuerdo que habíamos establecido en el encuadre, pero si no pueden, pues no hay ningún problema. Señorita y señores, Acaro Mayra. Acaro Mayra. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Angamarca Eric. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días, bienvenido. Aponte, Leidy. ¿Sí me escucha? Buenos días, sí, presente. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida, Leidy. Benalcázar Deniz. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Carlosama Paula. Carlosama Paula. Buenos días, ingeniero. Presente. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Cartuche Keila. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola Keila, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Chukirima Banner. Chukirima Banner. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola Banner, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Contento, Cristian. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola Cristian, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Correa Margarita. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola, buenos días, bienvenida. Cuenca me pidió permiso con problemitas Díaz Mayra Presente ingeniero, buenos días ¿Cómo está? Buenos días, felicitaciones la primerita que llegó al aula, Huachizaca José Huachizaca José Presente ingeniero Hola José, ¿cómo le va? Buenos días, saludarlo, bienvenido Guayas Eric Buenos días ingeniero, presente Eric, buenos días, bienvenido Fumbo Marco Ingeniero, buenos días ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido Fumbo Wilmer Fumbo Wilmer ¿Supieron algo de Fumbo Wilmer tal vez? Lanche Carla Buenos días ingeniero, presente ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida Luzón Daniel Buenos días ingeniero, presente Buenos días, bienvenido Luzuriaga Loida Luzuriaga Loida Luzuriaga Loida, si va a venir por aquí a Loida Ella no tiene problemas con el ingeniero Bueno, no hay problema, no hay ningún problema Juliana, si tiene problemas con el internet Martínez Julio Julio Presente ingeniero ¿Cómo está Julio? Buenos días, ¿cómo está? Montaño Yesenia Presente ingeniero, buenos días Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Oña Evelyn Buenos días, ingeniero ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida Feralta Yadira Feralta Ingeniero, buenos días Hola Yadira, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida Feralta Yadira Retepe Cristian Presente ingeniero ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido Rocillo Edith Rocillo Edith Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días Edith, bienvenida Troya Bayron Troya Bayron Ingeniero Presente, buenos días Hola Bayron, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido Y Dire Valeria Dire Valeria Buenos días Hola Valeria, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida Muy bien Entonces, les reitero mi saludo Mi más cordial bienvenida Entonces, a esta nueva actividad académica Que está prevista para el día de hoy Voy a recordarles un poquito Vamos a revisar la planificación de la asignatura Entonces, el día de hoy El día de hoy vamos a exponer la práctica número 3 Que es la base ya Para poder trabajar en la práctica número 4 Que está directamente relacionada con la dramatización Del conflicto socioambiental Ya la tarea está subida en la unidad número 3 Así que revisen ahí Por favor, vayamos haciendo con tiempo La preparación de la ponencia Que tiene que hacer todo el curso, verán Todo el curso tiene que dividirse en 3 grupos Cada grupo trabaja en el actor primario Secundario interesado Pero luego representa en una sola Tanto la presentación del curso Y luego cada grupo representa En el conflicto socioambiental En la dramatización a un representante El día de hoy me quiero que van a dar los datos Así que vamos más adelantito a revisar Cuáles son los responsables A más de Dani Que está como mediador del conflicto socioambiental Ya vamos entonces a conversar de eso Entonces, tratemos de preparar bien la ponencia Recuerden que la ponencia va a constituir el tercer examen Si vale 4 puntos y por lo tanto pues tienen que hacerlo bien No se olviden al respecto, ¿no? El día de hoy también voy a asignarle la práctica número 5 Al final de la exposición de ustedes Entonces voy a asignarle la práctica 5 Que en cambio está relacionada con el último contenido Que lo vamos a dejar el último contenido del documento guía No lo vamos a analizar Sino que nos va a servir para poder trabajar En apoyo a la práctica número 5 Que tiene que ver con el estudio de caso Con el estudio de caso De un proyecto, del proceso de negociación Entonces, el día de hoy vamos a hacer las exposiciones Esperemos que en el espacio de 15 minutos Y me dejan un espacio a mí entonces Para poder hacer la explicación De la tarea número 5 Que hay que presentarla El 6 de agosto El 6 de agosto Miren cómo pasa el tiempo, verán No pasa el tiempo, verán que no se descuidarán No se descuidarán entonces de ir preparando la ponencia Recuerden que el tiempo, el tiempo vuela El tiempo vuela Entonces no se olvidarán Por eso con el suficiente tiempo Yo les doy de anticipación Para que ustedes vayan preparando la ponencia No se olviden también de ir subiendo las tareas Subiendo las tareas a la página web Recuerden que es un programa informático Así como se apertura, se cierra automáticamente Así que tratemos, tratemos entonces De hacerlo de la mejor manera Para que de esa manera pues ningún estudiante tenga problemas Estamos prácticamente ya Al terminar el ciclo académico Estábamos conversando justamente Con los compañeros y compañeras Que estuvieron antes en el aula Estábamos hablando que parece que esta Metodología de la enseñanza virtual Al menos va a continuar Porque me parece que el problema Del COVID se está incluso agudizando Aquí en Loja Viste que de mañana daban las noticias Que Loja está entre las 6 provincias En donde hay la mayor incidencia Así que realmente la situación está bastante complicada Entonces por favor no se descuiden De trabajar bien la ponencia De trabajar entonces bien Para poder presentarla en ese proceso Recuerden que ustedes dejaron la vara El año pasado altísima en el panel No porque sea de carácter virtual Significa que lo vamos a hacer De manera a medias o a medio gas Tiene que ser por el contrario De la mejor forma Incluso hay mejores herramientas Para poderlo hacer de mejor manera Entonces eso realmente vamos a Vamos a revisar entonces Primero las responsabilidades Entonces ya tenemos José por favor me gustaría Que prenda su cámara Para poder un poquito Ponernos de acuerdo Antes de la exposición Ya tenemos a Daniel Entonces que va a ser el mediador ¿Quién va a representar Al grupo número 1? ¿Quién va a representar Al grupo 1? Ingeniero Perdón No tenía el micrófono activado Tengo un cuadrito Este El grupo número 1 Lo va a representar El compañero Déjenme Lo reviso El grupo de Donde está Bayron Troya Lo va a representar Este El compañero La compañera Perdón Yesenia Montaño Ya Entonces Ustedes reestructuraron De nuevo Ciertos grupos ¿No? Tres grupos Sí Ingeniero Son tres Yesenia Perfecto Yesenia Bueno Yesenia Pues ella ya es Veteada En esto No tengo que estarles Recomendando mucho Así que hay que hacer Una presentación Pero ya les voy a contar La presentación Les voy a contar Porque estoy vestido Así de licenciado Ya les voy a contar A ver Grupo 1 Grupo 2 Grupo 2 El grupo 2 Es el compañero Corician Contento Ya Cristian Contento Grupo número 2 Entonces Grupo 2 Cristian Así mismo Por prepararse bien Para hacer una presentación Con el sello Que nosotros Siempre le ponemos Los forestales Que sea Extraordinariamente bien No tiene que ser Ordinariamente bien Extraordinariamente bien Además el año pasado Ustedes hicieron las cosas Súper bien Esos datos Daniel irán los copiando Para poner en el instructivo Porque hay que entregar Si es posible En esta semana No va a tardar En la próxima Dani ¿Está escuchando Daniel? Hay que presentar Ingeniero Sí, sí Entonces enviar A cada grupo Hay que enviar Hay que enviar Entonces a cada grupo El instructivo Que vendría a constituir La invitación A participar De la dramatización Grupo número 3 José El grupo número 3 Ingeniero El actor Va a ser la compañera Keila Cartucho Keila Cartucho Entonces esta es la representación De género ¿No? Hay representación De género Muy bien Keila Ya tiene experiencia En esto Ya trabajó Como moderadora Del evento Pues si lo hizo No lo podía haber hecho De mejor manera Lo hizo extraordinariamente bien Así que Keila Prepararse muy bien Para hacer también De la mejor manera La presentación Responsable Para la paleta ¿Quién va a ser? Para la paleta Ingeniero Va a ser el compañero Julio Martínez Julio Entonces Julio Una paletita Usted le va a ayudar A controlar el tiempo A Dani Una paletita Que diga por un lado Le restan 3 minutos Y en la otra parte Que diga Su tiempo ha terminado Julio ¿Estás escuchando? Sí, ingeniero Listo Sí, ya Ya Es responsable Para que tome las fotografías ¿Quién va a ser? Para las fotografías Va a ser del grupo Número Perdón Del grupo De donde está contento Va a ser la compañera Yadira Peralta Yadira Entonces Yadira Fotos bien tomaditas De toda la pantalla Recuerden que todos Los que vamos a participar ¿No? Tanto el mediador Los actores Las personas Julio Que va a estar con la paleta El que va a estar dando las fotos Siempre va a tener la cámara prendida Y los que Hagan las preguntas Cuando ya toque Dentro de la dramatización La participación del auditorio También debe prender su cama Entonces no se olviden aquello Ya Las exposiciones No las vamos a centralizar Dijeron ustedes Por el asunto Sí Sí Queríamos Sí queríamos La veíamos oportuno Mejores Que las tenga un solo compañero Porque digamos Alguien que tenga más Capacidad con el acceso al internet Para que las pueda manejar No hay ningún problema El compañero Banner Chukirima Nos va a ayudar Este con esa ¿El mío va a centralizar todo? Sí Porque Ustedes me decían Que a veces es mejor Que la tenga cada Cada expositor Bueno en todo caso Si las va a tener Banner Banner entonces Hay que tener Pilas ahí Así como usted sabe Presentar las presentaciones Rapidito O en el supuesto Que tal vez haya problemas En la comunicación Tengamos un plan B Cada expositor Yesenia Keila Y Christian Tengas en la presentación Por cualquier cosa Estamos De tal manera Que si no sale Inmediatamente salimos Recuerden que ustedes pusieron El año pasado De la mano de José Que hoy está coordinando Miren el orden que él tiene Yo siempre digo Que José se va a constituir Un gran líder Ayer me dio tanto gusto Me llamó un chico Se gradó Treciencito Se gradó en el mes de Febrero Se gradó un chico Y ayer me llama Para decirme De que Fíjense en esta pandemia Hombre ¿Cómo no me va a dar gusto Me importa estar En esta pandemia Hombre Ha organizado una consultora ¿Verdad? Tiene ¿Qué se yo? Febrero Marzo Cinco o seis meses De haberse graduado Se ha formado una consultora Y ayer me llama Para consultar En algunas cositas Porque dice que va A su vez A su contratar Ingenieros forestales Porque está trabajando En una consultoría Entonces miren La capacidad de liderazgo Es fundamental Y yo realmente veo Que José tiene Ese lineamiento Tiene ese perfil Así que Pero hay que apoyarlo No hay que dejarlo solo Verán que el año pasado Yo les cuento A los chicos de octavo Que estamos organizando El panel Les digo que ustedes Dejaron la vara altísima Y que por lo tanto Ellos no pueden hacer Menos de eso Entonces por favor Que el evento Sea correctamente preparado Que sea lógicamente La exposición Es la primera parte Es la parte académica Que lleve el profesional A un evento Así que tratemos de hacerlo De la mejor manera Y miren Como yo siempre me gusta Compartir con mis estudiantes Mis forestales Las cosas que se van dando Porque Les digo sinceramente A mí me llena de orgullo Ver cómo mis chicos Progresan En la vida profesional A mí me da gusto Cuando realmente Tengo esa posibilidad De escuchar Ayer me llama Este joven Se graduó En el mes de febrero Se graduó Conmigo Dentro del Del proyecto Se graduó Y me llama ayer Para decirme Que ha hecho Una consultora Ha hecho una consultora Y tiene Dos proyectitos Ya y está buscando Ingenieros forestales Ya decía Que había contratado uno Me llama incluso ayer Para que yo les recomiende Algún ingeniero Que sea responsable Que tenga mística De trabajo Que le guste Realmente Trabajar Y bueno Ayer cuadramos por ahí Para que les pueda ayudar Creo que va a contratar Cuatro ingenieros forestales Fíjense que Cómo no va a dar gusto Chicos Y cómo realmente Uno no Como docente No se va a incentivar El éxito de ustedes Es el éxito de la universidad Y el éxito de la universidad Es el éxito de los docentes Así que Yo siempre digo Que a mí no me gusta Preparar a mis estudiantes Para los exámenes Me gusta prepararlos Para la vida profesional Porque miren Esto de la dramatización Creanme Que para mí Fue muy sencillo Analizamos el tema Así que hacen un resumen Y ya Y nos fuimos Pero quiero dar un paso Más allá Para que ustedes Algún rato Que se yo Vamos a suponer Que están en la vida Profesional Y se topan Con un asustito de eso Por lo menos Si quieren Ya tienen una idea Así que Esa de alguna manera Es la intencionalidad Que yo tengo Y les cuento De que ¿Se acuerdan Que les contaba De que tengo Un estudiante De forestal Que se graduó Hace unos 8 o 10 años Creo Y está trabajando En una universidad Muy prestigiosa Y me invitó A participar En esta maestría Y ayer tuvimos Ya el primer grado Verán Hoy es un grado Excelente Y quiero contarles Chicos Ustedes ya están En décimo Ya Ustedes para mí Ya están en décimo Verán Expuso ayer Una chica Ingeniera forestal De Ibarra De Ibarra Expuso el trabajo De investigación De maestría Verán Es a nivel De maestría Es a nivel Escucharán Verán Es a nivel De maestría Le dieron 20 minutos Y le dieron 20 minutos Como acá quedamos 30 para que hagan Su exposición Entonces le dijo El presidente del tribunal Le dijo Dispone de un tiempo El presidente del tribunal Era un profesional De origen danés Era un danés Entonces Entonces le dijo Usted tiene 20 minutos Para hacer su presentación Primero la presentación Magistral Magistral Parece que creo Que nos ha copiado A nosotros Como hacer las presentaciones De la chica Todas las láminas Con letra Bien resaltada Ella ha subrayado Y había puesto Unas bolitas redondas Donde quería remarcar Todas con imágenes Muy bien definidas Verán El trabajo de investigación Es algo novedoso Oiga Que está haciendo Que particularmente Bueno Pero a mí me ha tocado estudiar Porque me ha tocado estudiar La tesis de ella Para poder realmente calificarla Fíjense que es un estudio de caso A mí me ha tocado prácticamente Estudiar el estudio de caso de ella Ella ha hecho Verán No sé si ustedes conocen Este término IBU ¿Alguien conoce Que es el IBU? ¿Ha oído el IBU? Verán El IBU Ha sabido ser El índice verde urbano Índice verde urbano Esa adhesión quiere decir IBU El índice verde urbano Y de acuerdo a lo que establece La Organización Mundial de la Salud Fíjense Dice que En las En las En las ciudades ¿No? El índice verde urbano Es decir Las áreas verdes Con las que debe tener una ciudad Son nueve metros cuadrados Por habitante Nueve metros cuadrados Por habitante Y ella ha hecho Un trabajo de investigación En una ciudad Para determinar El IBU El índice verde urbano Oiga Pero una presentación Magistral Hizo Diecinueve minutos Yo le fui controlando El tiempo Hizo diecinueve minutos Una presentación Extraordinaria Nos dio unos antecedentes De la literatura Yo la iba a controlar De verdad Porque a mi siempre me gusta Contarles a mis estudiantes Las cosas buenas Hay que aprender No Hay que aprender Este tipo de cosas Oiga Hizo una Exposición Yo sinceramente Les dije Les hice una moción A los miembros del tribunal Para Porque Dios anunció El acta Ahí mismo Ahí mismo hacen el acta Ahí mismo Nos pidieron a nosotros Ya con anticipación La firma escaneada Nos pusieron la firma Y todas las cuestiones Ahí Terminó El grado Empezó a las siete y media De la noche Y terminó a las nueve y media De la noche Un debate Súper largo Qué interesante Solo veinte minutos Expone Solo veinte minutos Y a cada miembro Nos dan treinta minutos Para con nosotros Vuelta a debatir Entonces Hizo la presentación Magistral Yo hice la moción En el sentido De que se la felicite Porque ha sido Dejar constante En el acta De que se la felicite A la ingeniera Porque era una ingeniera Forestal Que se la felicite En el acta A ella Y al director De la tele Un trabajo Extraordinario Claro Hay algunas cositas Por ahí Que yo le hice Algunas observaciones Que modifique Como por ejemplo Ella presenta Una propuesta Para que ese municipio Haga reforestación Para incrementar El Ibu El Ibu Que ha llegado A encontrar Es más o menos Menos de un metro Cuadrado Por habitante Entonces Para llegar A nueve metros Como plantea La organización Mundial de la salud Ella ha planteado Que hasta el 2030 Realmente la ciudad Reforeste Todas las cuestiones De las áreas verdes Y tener nueve metros Cuadrados por habitante Y bueno Yo le hice Algunas observaciones Al respecto Porque la propuesta Pues no estaba Muy definida Y también le hice Algunas observaciones Ya a lo que tiene que ver Al cálculo Del área basal Del volumen Y a los cálculos Del diámetro De copa Porque también Que el diámetro De copa Es fundamental Para determinar El porcentaje De cobertura Fíjense chicos Lo que ustedes estudiaron Y que alguna vez En introducción A las ciencias Podestables Yo les daba Algún lineamiento Eso sirve Después en la vida Profesional La presentación Fue extraordinaria A las nueve y media Que se terminó El grado El presidente Del tribunal Que es un profesor De origen En danés Él era el presidente Del tribunal Le dijo Que la felicitaba Y que él Quisiera rogarle De que el municipio Para el que ha hecho El estudio La pudiera contratar A ella Porque definitivamente El trabajo Al menos la exposición Que hizo Es extraordinaria Y que ese trabajo Pues ya lo ha presentado Aquí en el municipio Porque era parte De uno de los objetivos Algunos Verán algunos errores En los objetivos Verán En el objetivo general Especialmente Yo le hice la observación Y bueno Aceptaron De que el objetivo general Pues por ejemplo Había puesto Desarrollar una propuesta Digo Es un objetivo de acción El objetivo general Debe decir Contribuir Fortalecer Coadyuvar Y todo ese tipo De cuestionistas Se fueron modificando Ha puesto hipótesis Cuando el trabajo De investigación De ella Por ejemplo No era de carácter Experimental Entonces igual Le dije Que tiene que poner Una pregunta De investigación Bueno Así por el estilo Pero yo lo que quiero Ir al fondo Es realmente La calidad De la exposición Y por eso Siempre chicos Esto que les he venido Alentando De que hagamos bien La exposición Numeremos las láminas Pongamos láminas Introductorias Pongamos que se yo Que todas sean Al mismo formato Eso en la vida Profesional se cumple Y el día de hoy Estoy así mismo Disfrazado De esta manera Porque en cambio Así mismo a las 7 y media De la noche Hay una tesis De una señorita Creo que es de la De la Universidad Central No sé O de algo es Que ha hecho en cambio En micropropagación De balsa No Micropropagación de balsa Y bueno He tenido que revisarlos Todos estos días Estaba revisando los trabajos Me quedó hasta altas A la noche revisando Un trabajo muy interesante Creo que tiene Algunas Algunas Connotaciones Por ahí Que le estoy haciendo Algunas observaciones Y hasta la tarde de hoy Hasta las 4 de la tarde Tenemos los miembros Del tribunal Para subir Así o sea Una página web Diferente a la de nosotros No tienen Zumbra Tienen ellos El Microsoft Inc Con el Microsoft Inc Han suyo hacer todo Y toda la información Hay que subirla a la página Entonces hasta las 4 de la tarde Tenemos plazo Los docentes Para poder subir Y nos cierran también La página Así como ustedes le hicieron A nosotros y nos cierran Que a las 4 de la tarde No está el informe De la evaluación Del estudio De caso En este caso sería Entonces realmente No le aceptan Inmediatamente ponen Un suplente Debo poner ellos Un miembro del tribunal Suplente Que si no cumple Pues el titular Lo ponen inmediatamente Al otro compañero Entonces el día de hoy Está graduando Igual a las 7 y media De la noche De un trabajo En cambio De micropropagación De balsa Un trabajo interesante Pero que Hay algunas modificaciones Y el día de mañana En cambio se gradúa Otro compañero Y fíjense como son Las cosas de la vida Chicos Ustedes no lo van a creer Verán Pero Dios pone cosas En mí Oiga Yo pues digo Que Diosito Nos ama demasiado Demasiado Y bueno Si algún rato Ya alguna cosa Se presenta Se da por su consentimiento Porque Como dice mi mamá Nada se mueve Sin el consentimiento De Dios Es que una hoja De un árbol Se asusta hacer Que el chico Que se gradúa El día de mañana Cáiganse muertos Para que vean ustedes Un chico Que ingeniero forestal Que se graduó Conmigo Y yo fui el director De la TES Cáiganse muertos ¿Escucharon? Sí ¿O bien en tamaño? Bien ingeniero Sí ingeniero Para que ustedes Vean Para que ustedes Ustedes van a decir Ay, eso es un mentiroso Miente No, no Para que ustedes vean Y lógicamente Ha hecho un trabajo Súper interesante En un tema recurrente Miren, en un tema En un tema Para que no se me desmotiven Keila y Margarita ¿No? Para que ustedes digan Que no, que es solo El trabajo experimental ¿No? ¿No? Trabajo de información secundaria En base a gobernanza forestal Todo el trabajo De maestría Verán Escuchan De maestría Es un trabajo De gobernanza forestal ¿No? En base a información secundaria Revisada de las ordenanzas Por ejemplo Fíjense Ha revisado muchísimo El COA El COA Ha revisado muchísimo El TURSMA Que estudiamos O visto esa cuestión Está plasmada ahí Estoy haciendo bien Algunas observaciones Que tengo al respecto Pero miren Para que Margarita Posiblemente Y Keila Que está trabajando Con información secundaria No se me desanimen A nivel de maestría Verán A nivel de maestría A nivel de maestría Están trabajando Con información secundaria Que se está realizando ¿No? Incluso les cuento Que una de las estudiantes Que está trabajando Conmigo En información secundaria En esta semana Ya le aprobaron El proyecto Y por lo tanto Ya hay un antecedente Ya se generó Lo que en derecho Se llama Un antecedente jurídico Que si ya hay Un antecedente jurídico De que este tipo De trabajo Si se pueden hacer Y de alguna manera Nos dio la razón Al compañero Que trabaja conmigo Al doctor José Moreno Porque el planteo Verá Y en España Casi la mayor parte De los trabajos Son revisiones bibliográficas Que se llaman Tipo tesina Pero lógicamente Se hace Con una profundidad Del caso Entonces fíjense Dense cuenta Ustedes Este ¿Cómo no voy a ser Agradecido con la vida? ¿Cómo no voy a ser Agradecido con mis Estudiantes forestales? Y estoy participando En esto Gracias a un estudiante Estudiante mío Que en este momento Lógicamente está En un nivel elevadísimo Tiene un PHD Él es el coordinador De lo que funciona Todo ahí Fíjense ¿Cómo no vamos a estar Chicos orgullosos? Los hombres de la escuela Forestal ¿No? Y miren Miren Dentro primero El que dirige Esa cuestión Forestal ojano Y el chico Que se va a graduar En cambio el día viernes Que maestría también Con una tesis también Que ha hecho En información secundaria Revisando todo lo que es Gobernanza forestal Lojano Entonces quiero contarles Para que ustedes Se motiven Porque a veces uno Cuando esté en la universidad Uno piensa Que nunca se va a dar A su cosa Uno piensa Dice No ahorita Todos los PDS Nos mandan Todos los trabajos Ya han avanzado Algún día Van a venir Van a venir Así como están las verdes Van a venir las maduras Chicos Así que acuerden Pero un conocimiento Esfuerzo Y actividad Así quería contarles Chicos Para un poquito Motivarnos Y de inmediato Entonces vamos a Vamos a pasar Entonces con las exposiciones Les pido por favor Que tratemos de Si lo podemos hacer Un poquito menos De los 15 minutos Mejor Entonces vamos a Vamos a poner Entonces las presentaciones Les voy a compartir Pantalla ya Les compartí pantalla Para entonces Poder hacer la presentación Del grupo número uno Fíjense Fíjense Lo que yo siempre les digo Con el respeto Con la consideración Oiga Anoche Yo me quedaba sorprendido De escucharlo Al presidente del tribunal Que era un PHD Y que él hablaba De que por favor La exposición Tiene que ser Tiene que ser Él decía Que la exposición Es algo básico Es la presentación Del profesional Y después Después le pidió Que ojalá El municipio La dejara trabajando Para que ella articule La propuesta Y decía Que realmente Por favor Yo les ruego Que todos los miembros Del tribunal Tengan Todos tenían Una cámara Encendida Y que pongan Mucha atención A la exposición Que está realizando Yo les mato Ustedes hasta se han De reír De mí Verán Ustedes hasta Me han de Que se yo Movificar por ahí Diciendo Cada vez nos dicen Que ha sido Con respeto Eso es lo que prima En la vida Próxima Así que no me cansaré De decirlo Esto realmente Es uno Para seguir En esa misma línea Así que vamos A escuchar A nuestros compañeros Y compañeras Del grupo número uno Pongamos la presentación ¿Quién maneja La presentación Del grupo uno? ¿Quién maneja La presentación Del grupo uno? Sí, genial Entonces controla Bayron Bayron ya entró A la clase Porque la gente Se me salió Bayron si está ¿No? Bayron Sí, ingeniero Aquí estoy Perfecto Entonces Bayron Controlamos Diez minutos Escuchemos por favor Con ese respeto Con esa consideración Que todos nos debemos Y nos tenemos Miren Lo que yo siempre Les vengo diciendo Posiblemente Mucha gente No me interesa Se burlan Ni entienden Sin ningún cuidado A mí sí Por favor No me interesa A mí me interesa Incidir en la formación Académica de ustedes Y si para eso Tengo que repetir Hasta alcanzar Yo la vez No me importa No me importa Entonces vamos a escuchar Y vamos a hacerlo Entonces de manera Ascendente Lo vamos a hacer Entonces primero Empezando con Keila Y terminamos con Mayrita En este orden Corre tiempo Bayron Tenga la bondad Por favor Ya Buenos días Ingeniero Buenos días Compañeros Vamos a Exponer Sobre los lineamientos Sobre los actores Beneficiados Y perjudicados En el conflicto Socioambiental Que se suscitó En Mumbala Bueno Una frase introductoria Las guerras seguirán Mientras el color De la piel Siga siendo Más importante Que el de los ojos Bueno Pues Qué lindo Bueno Primeramente Como una introducción Hay que recalcar Que los conflictos Socioambientales Tienen su origen En el modo En cómo se gestiona El uso De los recursos Naturales Cómo se los abordan Y cómo se los manejan Este Este proceso Y cómo se los abordan En este proceso Los derechos Medioambientales Este Son importantes Sin embargo Algunas veces Los intereses De De las personas De políticos O del Estado Este Tienden a A Crear Algunas controversias Y intervienen En la Intervienen En En la vida Social De las personas O sea No pueden Darse Normalmente Estas relaciones Entonces Por consiguiente La resolución De conflictos Se basa En la proactividad La inclusión Y la transparencia E incluye Ventajas Tales como Asegurar Que los intereses De todos Los involucrados Sean Representados Y respetados Siguiente Por favor Bueno En el conflicto Socioambiental Generado En Numbala Este es un Conflicto De tipo Estructural Cuya solución Este Requirió De mucho Tiempo Esfuerzo Y de buena Voluntad Este Ya es Importante Que Bueno Para la resolución De este conflicto Se determinó La construcción Colectiva Del plan De manejo Tanto en el Parque Nacional Podocarpus Como en la zona De amortiguamiento Donde está El sector Numbala A continuación Bueno Vamos a presentar El análisis De los actores Beneficiados Y perjudicados A continuación Mi compañera Continuando Tenemos La metodología Que utilizamos Para hacer Este análisis En donde Tenemos El área De estudio Como podemos Observar En el mapa Es la parroquia Numbala La cual está Ubicada En la provincia De Zamora Chinchipe En el cantón De Palanda Está a una altitud De 1800 A 1300 Métodos A nivel Del mar Con 6387 Cares De superficie La temperatura En esta parroquia Oscila Entre los 14 grados Centígrados Con una Precipitación Anual De 2000 A 4000 Milímetros Siguiente lámina Por favor Con base En la información Que hemos Recopilado Iniciamos Haciendo Los informes Respectivos Para el análisis Del caso De estudio Luego Analizamos El plan De manejo Del parque Nacional Fondo Carpus En donde También Se pudo Observar Algunas De las Consideraciones Para lo que Son los Actores Beneficiados Y los Actores Perjudicados Además Se revisó También Información Bibliográfica Secundaria Y también Hicimos Una Entrevista A Algunas Personas Que Tenían Este Que Habían Tenido Participación En este Conflicto Se Identificaron A los Actores Beneficiados Y Perjudicados Y Se Fueron Esquematizando Con la En base Al siguiente Esquema Que tenemos Acá Actores Beneficios Perjudicios Y las Actividades Tanto Permitidas Como No Permitidas Continuando Con la Exposición Dentro De los Resultados Tenemos Que Dentro Del Conflicto Socioambiental Que se Sustiene Numbala Tenemos Que Los Principales Beneficiados De este Conflicto Fueron De la Resolución Ya De este Conflicto Fueron Los Colonos De la Comunidad Numbala Y Por parte También El Ministerio Del Ambiente Que Se Creó Lo Que Es Una Zona De Amortiguamiento Donde Estos Colonos Podrían Realizar Algunas Actividades Por lo Cual Esto Les Dio Beneficio Para Mejorar Su Calidad De Vida De Las Personas Y Por parte del Ministerio Del Ambiente La Conservación De Esta área Y Por ende La Conservación De La Biodiversidad Ya Este Los Resultados Otro Resultado Fueron Los Perjudicados En Este Caso Son Las Personas Que Principalmente Se Dedicaban A Aprovechar La Madera Pero De Forma Ilegal Entonces Esto Fue Algo Perjudicial Para Ellos Debido Que El Ministerio Del Ambiente Ya Estableció Lo Que Es El Parque Y Comunaria Protegida Y Se Prohibió El Ingreso Y El Aprovechamiento De La Madera Y Se Realizó Consecuentemente Un Mayor Control En La Extracción De La Mios Atenuación Se Va a Presentar En Las Tables Siguiente Por favor Bueno Como Mencionaron Los Compañeros Entre Los Actores Beneficiados De Este Conflicto Socioambiental Están Los Colonos Finqueros Los Beneficios Identificados Fue La Declaración De Esta Zona De Uso Especial Para Manejo De Remanentes De Bosque Y Manejo Integral De Fincas Así Como Tuvieron Beneficios Como Fue Mejores Accesos A Los Servicios Básicos A Estos Actores Se Les Permitió Ciertas Actividades Con El Establecimiento Del Parque Como Es La Zona De Remanente De Bosque Donde Se Permiten Ciertas Actividades Como Son Los Sistemas Agro Pastoriles Además Entre Las De Los Terrenos Para La Expansión De Los Cultivos Es decir Que Estos Actores Se Beneficiaron Aun Siendo Ellos Que No Querían El Establecimiento De Este Parque Llegaron Al Acuerdo Con El Ministerio Del Ambiente Y Se Estableció Esta Zona De Manejo De La Zona De Amortiguamiento En Donde Se Les Permitió Ciertas Actividades Y Ciertas Actividades No Siguiente Otro Actor Beneficiado Fue El MAE En Ese Entonces Ahora Ministerio Del Ambiente Y Agua Del Ecuador Cuyos Beneficios Ya Que Ellos Querían Lo Que Es La Declaración Del Área Protegida Como Es El Parque Nacional Podocarpus En Donde Se Estableció El Plan De Manejo Y Ellos Contaron Con Lo Que Es El Compromiso De Los Pobladores De Numbala Para Ayudar A Lo Que Es La Conservación Y Por Ende Reducir Lo Que Es La Presión Que Ellos Ejercían Hacia Este Ecosistema Entre las Actividades Permitidas Para Esta Entidad Está Que Ellos Pueden Realizar Manejo Integral Y Conservación Del Área Pero Sin Embargo Lo Que No Pueden Realizar Es Desalojar A Estos Comuneros Sino Que Consensuar Las Actividades Que Se Vayan A Desarrollar Tomando En Cuenta Su Participación Gracias Continuando Con La Exposición Como Ya Lo Mencioné El Compañero Anteriormente Los Únicos Actores Perjudicados Con Resolución De Este Conflicto Socioambiental Fueron Los Colonos Que Llegaban A Hacer Aprovechamiento De Madera De Manera Bueno Por Así Dicelo A Gran Escala Ya Este Como Como Ya Este Se podrán Dar Cuenta Los Perjuicios Que Recibieron Fueron Que Se Prohibió El Aprovechamiento Forestal A Gran Escala Ya Que Al Establecerse Una Zona De Uso Especial Una Zona Para El Manejo De Remanentes De Bosque Una Zona Para El Manejo Integral De Fincas Y Una Zona Para Este Turismo Este No Se Les permitió En Ninguna De Estas Zonas Hacer Aprovechamiento Forestal A Gran Escala Ya Que Bueno Como Estaba Establecido En El Plan De Manejo Las Actividades No Permitidas Era El Aprovechamiento Ilegal De Madera Siguiente Por favor Siguiente Ya Este Uno También De Los Actores Este Beneficiados Fueron Los Grupos Ecologistas Bueno Dentro De Estos Se Encuentran Varios Son Como Tres O Cuatro Este Grupos Ecologistas Que Estaban A Favor De La Conservación De Los Recursos Que Existían En Esta Zona Bueno Los Beneficios Que Ellos Recibieron Fue Que Con Con La Resolución De Este Conflicto Hubo Apoyo De La Gente Para Este Para Hacer Campañas Para Reducir La Presión Al Parque Nacional Podocarpus Y Se Realizó Un Manejo Integral En Sí De Toda Esta área Ya Este Gracias Siguiente Siguiente Perdón Perdón De Acuerdo Este Al Ordenamientos De Los Tanto De Los Actores Perjudicados Como Beneficiados Del Sector Se Concluyó Que Con La Instauración Del Parque Nacional De Podocarpus En El Sector Numbala Se Protegieron De Ciertos Recursos Naturales Que Cual Existen En La Zona Principalmente El Recurso Forestal De Explotación Siguiente Por Favor Ya Y En Cuanto Fueron Los Principales Actores Perjudicados Puesto Que Cuya Fuente De Ingreso Era La Explotación Maderera Y La Agropecuaria Siguiente Para Finalizar Tenemos Una Frase La Obra De Arte Supone La Existencia Del Espectador Perfecto Y Es Indiferente Al Hecho De Que No Existe Tal Persona Gracias Muy Muy Bien Cuantos Minutos Hicieron Byron Ingeniero 11 Minutos Perfecto Muy Bien Cuando Fue Creado El Parque Nacional Pudocarpus A ver Cuando Fue Creado El Parque Nacional Pudocarpus Nadie A ver En 1982 ¿Qué fecha? Fecha de creación del Parque Nacional Pudocarpus ¿Ustedes tienen ese trabajo? 15 de diciembre 15 de diciembre ¿De qué año? ¿De qué año? 1982 1982 Esos ejemplos del primer ciclo Ya tenemos que repetirles 25 veces Están repetiendo cada uno Escrita en un cuaderno 25 veces ¿Cuándo se creó el parque? 25 veces 15 182 15 Ustedes ya no Fíjense Cuando se creó el parque En el año 1982 Me acuerdo que un profesor Que nos da varias protegidas A nosotros Había participado En la elaboración Del plan de manejo Y él nos contaba De que antes De la creación del parque En el año 1982 Que fue un revuelo Verán Me acuerdo que yo estaba Recién ingresado A la carrera forestal Cuando no entendía mucho Porque estaba en primeros años Pero los chicos Que estaban así como ustedes En los años superiores Definitivamente hicieron Hasta una movilización Aquí en Loja Con la creación del parque De la alegría que había Verán Y este profesor Nos contaba De que él había trabajado En la elaboración Del plan de manejo No, en la elaboración Del plan de manejo En el tiempo No había ministerio del ambiente Estaba perteneciendo Dentro de la dirección Nacional forestal Así se llamaba Verán Y él nos contaba De que lamentablemente El parque se creó Sin la participación De la comunidad Y decíamos Que un proceso Es participativo Cuando la comunidad Tiene voz y voto Ese es un proceso Participativo Entonces él nos contaba De que por ejemplo En esta parte Yendo a Zamora En la parte acá arriba No sé si ustedes vieron Que estaban queriendo Hacer una urbanización Del control más allá Y él decía Que todos esos terrenos Que lo iban a formar Luego de la zona De amortiguamiento Los dueños Que se habían enterado Que se iba a hacer Parque Nacional Podocarpus Comenzaron a venderlos De todos Nos contaban Ingenieros Nos decía Que los terrenos Que normalmente Vamos a poner un precio Lo que normalmente Valían 50 mil dólares Lo estaban vendiendo En 10 mil dólares Y dice que mucha gente Incauta Ingenua Compraba esos terrenos Y no se daban cuenta Que después Iba a constituirse En Parque Nacional Podocarpus Y se iba a convertir En una zona Prácticamente de amortiguamiento Entonces no se puede hacer Usted sabe que ahí No se puede hacer nada Uno sigue teniendo El uso de la tierra Pero no puede hacer Uso del suelo Tomarán en cuenta Dos cosas fundamentales Verán En una zona de amortiguamiento Usted no pierde El uso del suelo Pero no pierde el uso De la tierra O sea no pierde La propiedad de la tierra Pero usted sí está Restringido al uso del suelo Es la razón por la cual Mucha gente dice Que compró esos terrenos Y que los vendieron En definitiva A precio de gallinas robadas Como se dice Pero engañada Engañada Entonces Es la razón por la cual No sé si ustedes han visto Cuando vayan a Zamora A darse cuenta Que el control allá Hay una urbanización Que se quiso hacer ahí Fue justamente en el tiempo Que yo estuve en el Ministerio Del Ambiente Y nosotros tuvimos que mandar A frenar esa urbanización Porque estaba dentro De una zona de amortiguamiento Entonces el propietario De la urbanización Llegó al Ministerio Y dice Yo soy dueño de la tierra A mí nadie me puede prohibir Yo la compré legítimamente A la tierra Creo que había comprado Por el año 80 Antes de la creación Del protocolo ¿Por qué ustedes no me permiten? Le digo Nosotros no le estamos diciendo Que usted no sea propietario Usted Nadie Le limita El derecho El derecho A la propiedad Lo que el Ministerio Le limita Es el derecho Al uso del suelo Tomarán en cuenta Son dos cosas diferentes Que es importante Analizarlas Dentro del conflicto Socioambiental Entonces Ya con las posiciones Que estamos haciendo Ya estamos apuntando La Digamos ya la puntería En este caso Para ir definiendo Tenemos que llegar Tres trabajos Tres trabajos De los cinco Tenemos que llegar En tres Los que realmente Les permita Presentarla De mejor manera Tanto la ponencia Como la ponencia De mediación De los actores Primarios Secundarios E interesados Muy bien chicos Los felicito Excelente trabajo Felicitaciones Vamos a escuchar entonces Al grupo número dos Grupo número dos Así veo con ese especial Respeto Y consideración Que nos debemos Tener acá ¿No es cierto? Vamos a escucharlos Con todo respeto ¿Quién se está manejando En el grupo dos La presentación? Ahora se controla el tiempo Dale Bien ingeniero Se está controlando Se está controlando ¿Eh? ¿Christian? ¿Banner? Banner 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 Entonces Banner Maximecemos la presentación Maximecemos la presentación Y vamos a hacer De forma descendente Entonces empezamos Con Banner Y terminamos Y terminamos Entonces con José Recuerden que Que el caso de José Cuenca no está Así que traten De restribuirse Para ser solidario Y para que no se quede Sin nota Pues les ponemos La nota de ustedes ¿No? Entonces vamos a empezar Vamos a empezar Entonces con Banner Corre tiempo Dennis Tengan la bondad Por favor Ya Buenos días Ingeniero Compañeros Bueno Para empezar nuestra práctica Sobre el conflicto socioambiental En Nambija Tenemos la frase Introductoria que dice El sabio puede cambiar de opinión El necio nunca Como ya lo mencioné El tema El conflicto socioambiental Producido en Nambija Tenemos por esto Una pequeña introducción Que hablamos sobre La zona de Nambija Se caracteriza principalmente Por ser el más grande Y famoso yacimiento Aurífero del sector Que se encuentra ubicado En el cantón Zamora En la provincia de Zamora Chinchipe Abarca un área aproximada De 69 hectáreas La actividad minera Que se realiza En este sector Se la produjo Ya hace casi Tres décadas De manera desordenada Y caótica Por el boom Del oro Que existió en ese entonces Lo cual ha provocado Que el macizo rocoso Se haya debilitado Generando lo que son Deslizamientos Y hundimientos En el sector Para esto En mayo del 2010 En coordinación Con el Ministerio De Minería Con la presencia De alrededor De 500 habitantes De lo que es El sector de Nambija Se conformó Lo que es El comité Para la elaboración Del plan de gestión Integral De Nambija Mediante El cual Se intentó Solucionar Lo que son Los problemas De la zona Con la participación De toda la población Esto con el fin De reducir Los daños A la naturaleza Y en sí A la sociedad Que organizaba Lo que era La explotación Minera Incontrolada Vamos a hablar Acerca también Del sitio De estudio Está ubicado En la cordillera De Manguipa Al sur del Ecuador En la provincia De Zamora Chinchipe En el cantón Zamora Que cuenta Con una Con una área Aproximada De 69 hectáreas Como ya lo mencionó Este compañero Van Está ubicado A una altitud De 2.600 metros Sobre el nivel Del mar Siguiente Por favor Este También Como parte De desarrollo Vamos a hablar Acerca de las causas Que originaron El conflicto Socioambiental Nuestro grupo Ha podido identificar Este Tres Causas Primordiales O principales Dentro de este Conflicto Una de ellas Ha sido Lo que es La apropiación Y privatización De las tierras Por parte De la Empresa Arco Este Que Que buscaba Entregar Concepciones A la empresa Minera Privada De Cumbarap Este Y estas Estas áreas Pertenecían Normalmente A las comunidades Entonces La comunidad De Alcón Quería adueñarse O apropiarse Para entregar A la empresa Cumbarap Este Otra De Otra También De las causas Ha sido La Las actividades Masivas Mineras Este Que han cambiado Lo que es El contorno Paisajístico Han cambiado Lo que es Este La belleza Paisajística Como Normalmente Lo llamamos Y ha puesto En riesgo Los recursos Naturales Que se encuentran Dentro del sector Dentro del ecosistema Continuando Igual Con Las causas Del conflicto Socioambiental Tenemos La desconfianza De la población En las instituciones Públicas Esto ha demostrado El nulo interés En solventar Las peticiones Y gestionar La legalización De las tierras De los moradores Para así Llevar a cabo Una minería Artesanal En Ambija Siguiente Por favor También tenemos Dentro de Las consecuencias Que La vulnerabilidad De los derechos A tener Un ambiente Sano Y adecuado Además Esto frena Su desarrollo Al obstruir Que se Permita La minería Artesanal Adicionalmente Ha generado El resquebrajamiento De las relaciones De las comunidades Mineras Locales Con las entidades Tanto estatales Y como Empresas Privadas Ya Aquí tenemos El análisis Dentro del análisis Del conflicto Socioambiental Tenemos Identificado Los actores Principales Secundarios Y reguladores Dentro Dentro de los actores Dentro de los actores Principales De nuestro Conflicto Tenemos A la Asociación De Mineros Artesanales Alarcón Que es la Agencia De Regulación Y Control Minero Y también Una empresa Privada Que es El Cumbaratza Dentro de los actores Secundarios Tenemos A la comunidad De Nambija El GAT De Nambija Y El GAT De Zamora Chinchipe Y en cuanto A los actores Reguladores Tenemos El MAE Y el Ministerio De Minería Dentro de lo que es El análisis De intereses Necesidades Y las posiciones De los actores Tenemos Que Dentro de De los actores Alcumbaraxa Su posición Dentro de este Conflicto Es que Busca la mayor Explotación De este recurso En los Terrenos De Nambija Justificando Que es un Medio De desarrollo Para todos El interés Es realizar Las actividades Mineras Para extraer El recurso Orífero Las necesidades O tener Los permisos De las comunidades Para explotar La asociación De mineros Artesanales Que pertenecen A este Sítio Es que Su posición Es que La empresa Privada Busca lucrarse A costa De la privatización De sus tierras Y de Es decir Del adeñamiento Que las Empresas Que explotan Este recurso Se adueñan Sin Sin ningún Permiso Sin Impreses Es legalizar Sus tierras Para realizar Minería Artesanal Las necesidades Que se les Otorguen Los poderes Y permisos Por parte De las Entidades Del Estado Dentro Del actor También está Lo que es El Arcon Su posición Busca Que las Empresas Mineras Tengan Los permisos Legales Para realizar Sus Actividades Los intereses El crecimiento Económico Del Estado Y las Necesidades La inversión De las Empresas Mineras Privadas La comunidad De Nambija Su posición Son que las Empresas Mineras Generen Contaminación De sus Recursos Naturales Los intereses Reducir Esta Contaminación Como tal De la Empresa Y mantener Sus territorios Hábiles Y Tener Una buena Calidad De vida Y las Necesidades Como ya lo Dije Tener Mejor Calidad De vida Y un Autodesarrollo Para el Manejo En la Resolución De este Conflicto Nosotros Lo que nos Hemos Propuesto Con Respuesta A solucionar Dicho Conflicto Es que La Asociación De Regulación Y Control Minero Le otorgue Los derechos De propiedad De tenencia De tierras A los Comuneros De De ese Territorio Como es Nambija Para que Lleven A cabo Una Explotación Artesanal Regulada Y Con Métodos Que Que Sean De alta Tecnología Y no Dañen Mucho Lo que Es El Recurso Natural Este También Se puede Permitir La Legalización De la Empresa Comparanza En las hectáreas De terrenos Sobrantes Para que Realice Una Extracción De manera Técnica Y Sustentable También Este Dentro Del sector Público Tanto Los Pobladores De la Comunidad Como Asociaciones De Minería Artesanal Estos Contarán Con Un Sustento Legal Para Sus Actividades Permitiéndoles Un Desarrollo Económico Y Por Otro Lado Esta Empresa Privada Como Cumbara También Contará Con La Legalización Para Realizar Sus Actividades Para De esta Manera Que Tenga Un Menor Impacto En El Ambiente Bien Este Como Parte Final De esta exposición Tenemos Algunas Conclusiones Respecto Al Análisis Que Realizamos En El Estudio De Caso Podemos Identificar Que Los Actores Involucrados Siempre En Con Conflicto Van A Tener Intereses Necesidades Posiciones Distintas Que Van A Generar Este Enfrentamiento De Ideales Lo Que Genera En Si El Conflicto Pero Que También Es Importante Conocer Para Poder En Base A Esto Establecer Acuerdos De Resolución Y Otra De Las Conclusiones Que Hemos Llegar En El Conflicto Siempre Al Resolver Este Conflicto Una De Las Partes Va A Ser La Perjudicada La Digo Perjudicada Con Esta Resolución Del Conflicto Siguiente Por Favor Finalmente Terminamos Con Una Frase Que Dice Cuando Soplan Vientos De Cambio Algunos Levantan Muros Otros Construyen Molinos Muchas Gracias Compañeros Muy Bien Felicitaciones Muy Buena La Presentación Muy Buen El Trabajo Cuántos Minutos Hicieron Deniz Nueve Minutos Bueno Ya Tienen Que Ir Definiendo José Y Todos Los Compañeros En El Curso Entonces Con Qué Cuáles Son Los Tres Trabajos Que Van A Representar En La Dramatización Porque No Podemos Hacer Con Todos Porque Nos Va Demorar Mucho Además Solo Vamos A Trabajar Con Tres Grupos De Trabajo Entonces Hay Que Ir Definiendo Ya En base Al Trabajo Que Va A Presentar Cada Grupo El Día De Hoy Ir Definiendo Con Cuáles Vamos A Presentar Para Hacer Primero La Ponencia Y Luego Hacer La Exposición Dentro De La Dramatización Muy Bien Los Felicito Muy Buen Trabajo Vamos Con El Grupo Número Tres Vamos Con El Grupo Número Tres Entonces Pongamos ¿Quién Está manejando La Presentación Ahí? Yo Inge Carno Lancha Carlita Muy Bien Carlita Entonces Maximizemos Carlita La Presentación Así Con El Especial Respeto Y Consideración Que Todos Nos Debemos Y Nos Tenemos Aquí En La Clase Por Vamos A escucharnos Entonces A ellos Vamos A escuchar Eje Carlita Carlita Eje Y Hacia Arriba Ascendente Entonces Marco Luego Eric Para Abajo Daniel Y Loida En ese Orden Por favor Corre tiempo Dennis Tengan la bondad Por favor Ya Bueno Nosotros A continuación Vamos A Presentar Los Alineamientos De los Factores Beneficiados Y Perjudicados Lo que Es el Conflicto Social Ambiental De Intag Para Empezar Vamos A continuar Con esta Frase Que Dice La Siguiente El Pueblo No Necesita Que Su Gobierno Se Que Y Culpe A Su Antecesor Es Votado Para Que Soluciones Para Quejarse Ya Está El Pueblo Bueno Vamos A Empezar Con Una Pequeña Introducción En Si De Manera General Se Conoce Que El País A Nivel De País Se Han Generado Diversos Conflictos Desencandidando Lo que Son Daños Ambientales Y Sociales Tales El Caso De Intag En La Cual En Este Estudio De Caso Los Comuneros Las Organizaciones Sociales De Este Territorio Son Los Que Defienden Y Ponen Resistencia A Las Actividades Mineras Que Son Producidas En Este Territorio En La Cual Ha Generado Lo Que Son La Pérdida De Biodiversidad Y La Contaminación En La Zona O El Sitio Como Metodología Tenemos En Si Intag Se En Lo Que Es El Cantón Gotakachi La Provincia De Magura En La Cual Sus Estribaciones Están Corresponden A Lo Que Son Los Ante Ecuatorianos Forman Parte De Lo Que Es La Zona De Amortiguamiento De La Reserva Ecológica Cotacache Cayapas Y La Biorregión Del Chocó Ecuatoriano Con Más De 2000 hectáreas Bueno En Si Para Hacer Este Análisis Que Se Realizó Para Identificar Cuáles Son Los Actores Beneficiados Y Prejudicados Se Empezó A Hacer Un Análisis Del Conflicto En La Cual En Este Análisis De Conflicto Se Tomó En Consideración La Situación En La Que Está Viviendo En Sintag Los Actores Qué Tipo De Actores Con Primarios Segundarios Reguladores O Neutrales La Percepción De Cada Una De Las Partes Los Intereses Y Necesidades Que Ven Desde El Punto De Vista De Organizaciones De Instituciones Estetales Las Fuentes Principales Del Conflicto Es decir Cómo Fue Que Surgió En Si El Conflicto Como Ya Les Mencioné En Este Análisis Se Categorizó Se Clasificó En Si Los Autores De Este Conflicto Socioambiental Entrando En Primarios Secundarios Neutrales Y Reguladores Cabe De Estacar Que En Si En Este Conflicto No Se En Contraron Lo Que Son Actores Neutrales La Metodología Aplicada Dentro Continuó Con Metodología Se Consideró También Lo Que Son Los Recursos De Poder Es decir Cada Actor Qué Nivel De Poder Tiene De Cada Parte Ya Sea De Mayor O Menor Influencia La Que Tiene Una Sobre Otra Posteriormente Se Realizó Una Lista De Asuntos O Temas Identificados A Partir De El Manejo De Conflicto En Si Se Considera Las Estrategias Que Intervienen En El Manejo La Visibilización Del Conflicto La Sensibilización Y Concientización La Facilitación Y Mediación Del Diálogo Cabe Destacar Que Este Conflicto Hasta La Actualidad No Ha Tenido Ni Una Resolución Más Bien Sigue Con Este Tipo De Eventos De De Detención En Cada Una De Las Continuando Con Es Los Resultados Ya En Lo Que Concierne A Lo Que Es El Análisis Del Conflicto Presentamos Lo Que Son La Situación Actual Del Conflicto En Donde La Codelco La Corporación Nacional Del Cobre Sigue Realizando Sus Actividades En Este Territorio De Intac Con El Apoyo De La Fuerza Pública Ecuatoriana De Igual Manera Se Intac Las Organizaciones Sociales Siguen Poniendo Resistencia En Defensa De Sus Tieres Siguiente Por Favor También Los Tipos De Actores Identificados Hemos Identificado Actores Primarios Secundarios Y Reguladores Dentro De Los Primarios Tenemos Lo Que Es La Corporación Nacional Del Cobre La Empresa Minera Nacional Y La Defensa Y Conservación Ecológica De Intac Dentro De Los Secundarios Es El Sindicato De Ingenieros De Cuba Y Francia La Contraloría Del Estado Y El GAT De Cotacachi Y De Los Reguladores Se Hace Mención El Inavio Comité De Gestión Ambiental El MAE Y La Asamblea Cantonal De Cotacachi Ya En cuanto a lo Que Se Refiere A La Caracterización De Los Actores Hemos Logrado También Definir Lo Que Son Sus Posiciones Sus Intereses Sus Necesidades Y Sus Percepciones La De COIN Como Posiciones Presenta Que Las Empresas Mineras Son Causantes De La Pérdida Y De Los Bosques Y De La Contaminación Ambiental Dentro De Sus Intereses Tenemos La Recuperación De Tierras De Intacto Debido A que El 80% De Este Territorio Está Concesionado De Intervenir Sus Necesidades Ellos Desean Tener Sus Tierras Libres De Contaminantes Y Sus Percepciones Es Que Luchan De Forma Articulada Con Las Organizaciones Sociales Para Poder De Esta Manera Implementar Alternativas Que Sean Diferentes A La Minería Y Por End Acabar Con Con Este Territorio Concesionado En Lo Que Concierne Las Empresas Mineras Dentro De Sus Posiciones Que Desean Y Quieren Realizar Sus Actividades A Toda Costa Sin Tener Permisos Y Por Encima De Los Derechos De Los Comuneros Algo Que Genera Conflicto Entre Los Involucrados Dentro De Sus Interés Extraer La Mayor Cantidad De Mineral De Territorio De La Comunidad Con Necesidades Que Los Comuneros Y Demás Organizaciones Les Permiten Realizar Funciones Y Dentro De Sus Percepciones Tienen Los Permisos De Ejecución Realizaron La Socialización Con La Comunidad Y Las Evaluaciones Ambientales Están Dentro De Los Estándares Permisibles A continuación Mi compañero Bien Continuando Con lo que Es la Caracterización De Los Actores Otro De Los Actores Que Hemos Identificado Son Las Organizaciones Sociales De Intac La Posición De Este Actor Es El Que Defiende Es El Encargado De Defender Este territorio Ya Que Las Empresas Mineras Generan Deterior De Sus Tierras Es Recuperar Tierras Para Poder Así Volver A Lo Que Estas Actividades Agropecuarias Y Agrícolas A Las Que Estaban Dedicadas Antes De Este Conflicto En Cuanto A Las Necesidades Es El De Mejorar Su Calidad De Vida Mejoran También Los Ingresos Económicos Pero Sin Ocasionar Daños Al Ambiente En Cuanto A Las Percepciones Es Luchar De Forma Articulada Con La De Para Así Poder Que Ganar Estas Empresas Y Que El Territorio Esté Libre Siguiente En Cuanto A El Otro Que Hemos Identificado Es El Estado En Suposición Es El Que Otorga A Las Empresas Mineras La Legislación La Legislación Para Dichas Empresas Y También Realizan Lo Que Es Las Evaluaciones Y Seguimientos Correspondientes Los Intereses El Interés De Este Estado Es El Beneficio Económico También Mejorar La Economía Del País Y Las Percepciones Es Otorgar Las Concesiones A Las Empresas Mineras Nacionales O Internacionales Siguiente Por Por Bien En En Cuanto Al Monejo Del Conflicto Acabo Recalcar Que En Esta Comunidad Este Conflicto Aún No Se Ha Resuelto Hasta El Día De Hoy Sin Embargo Hemos Hecho Unas Sugerencias Para Posible Solución De Este Conflicto Una Una Posible Solución Que Se Planteó Que Se Tras Sería Dentro De Este Conflicto Es Que Las Organizaciones Y Las Transnacionales Que Trabajan Directo Con la minería Se Puedan Realizar Lo Que Es Una Evaluación De Los Impatos Ambientales Y También Que Se Pueda Ocasionar Y Así Pueda Ocasionar Para De De Manera Proponer Alternativas Sostenibles De Que Viven Que Viven En El Sector Y Así Que Permitir Que Las Propias Personas Decidan Que Hacer Con Sus Tierras También De A La Comunidad Para Tomar Las Decisiones Sobre La Explotación De Sus Tierras Siguiente Por favor También En cuanto A Generar Un Acuerdo En El Que Se Beneficie Ambas Partes Se Planteó El Trabajar En Conjunto Con La Sociedad Para Lograr Lo Que Es Concientización Efectiva También Lo Que Es Implementar Otras Estrategias De Vida Con Fin De Que La Comunidad Genere Ingresos Económicos Que Sustente Las Necesidades De Cada Familia Y Para Que También Las Empresas Deben Tener Otorgado Deben Tener Permiso Las Empresas Deben Tener Permiso Otorgado Por Los Dueños De Dichas Tierras Siguiente En Cuanto A Las Exigencias De Los Actores Beneficiados La Empresa Codelco Es La Que Exige Que Le Otorgue Libre Acceso A Las Zonas De Concesionadas Por Las Minas Para Así Poder Explotar Dichas Zonas El Estado Las Exigencias Del Estado Quiere Hacer Entender A Las Personas Y A La Comunidad En Sí En General Que Esta Dicha Explotación Minera Dichas Concesiones Es Por El Bien Del País Y Que Esto Generará Nuevas Números Ingresos Económicos Gracias Bien Otra De Las Exigencias De Los Actores Beneficiados Es Por Parte Del Municipio De Cotacache El Cual Exige Que Las Organizaciones Sociales Y La De COIN Respeten Lo Que Son Las Decisiones Que Están Tomando Con Respecto A Lo Que Ya Otro Doctor Beneficiado Es La DECOI De Esta Organización Exige Que Bueno Exige Que Realize Una Recuperación De La Cobertura Vegetal En Las Intervenidas También Exigen Que Cada Año Estas Empresas Realicen Lo Que Es Una Remisión De Cuentas Actividades Que Están Haciendo También Este Que Manejen Lo Que Son Los Residuos Sólidos Que Estas Generan También Las Organizaciones Sociales En Cami Vuelta Exigen Que Estas Empresas Generan Lo Que Son Fuentes De Empleo Realizando Lo Que Son Los Recursos Humanos Locales Y También Que Realicen Lo Que Estudios De Impacto Ambiental Por Parte De 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 Desempresas Siguiente Y Para terminar Tenemos Las Conclusiones Las La 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 Exclusión De La Comunidad Contribuyó A que Desarrollara Un Conflicto A su vez Ocasionó Pérdidas Para Todas Las Partes El Mismo Que Sigue Sin Hallar Una Solución A Causa Que Los Involucrados Se Mantienen Firmes En Su Posición Inicial Y Defiende Sus Intereses En Su Totalidad También Conflicto Conlleva Que Las Partes Logren Alcanzar Sus Intereses Y Por Ende Estén Dispuestos A Acoder Ante De Las Exigencias De Los Demás Para Hacerse De Alguna Manera Y Como Frase Final Tenemos Que Un Conflicto No Resuelto Es Como Un Disco Rayado Impide Que Pasemos A La Siguiente Melodía Gracias Bien Muy Bien Chicos Felicitaciones Excelente Trabajo Muy Bien Muy Completo Cuántos Minutos Hicieron Dennis 12 Minutos Perfecto Vamos Entonces Con el Siguiente Grupo Para ver Si avanzamos Un poquito Grupo ¿Quién va a manejar La presentación Del siguiente Grupo? ¿Quién maneja La presentación Yo Yesenia Muy Bien Entonces Pongamos La presentación Yesenia Vamos A empezar Entonces Con Julio Descendente Y de Cristian Para arriba Ascendente Entonces Luego Con Julio Luego Termina Yesenia Después Cristian Y termina Evelyn En ese orden Por favor Tenga la bondad Dennis Corre tiempo Tenga la bondad Por favor Disculpe Ingeniero Vamos a exponer Los compañeros Este Julio Y Julián Están un poquito Mal de internet Entonces Vamos a exponer Lo que es Yesenia Cristian Entonces Evelyn Termina Yadira Los que no están Pues les ayudamos Ahí solidariamente Para que no se queden Sin nota Tranquilo Ya listo Ingeniero Vamos Tengan la bondad Julio Julio No Empieza La compañera Yesenia Buenos días Ingeniero Buenos días Compañeros Bueno A continuación Vamos a Exponer Acerca El conflicto De nuestro caso Con esta frase Principal La responsabilidad De evitar Conflictos Incumbe A los hombres Políticos De establecer Una paz Duradera A los educadores María Montesor Muy bien Bueno El tema En sí Es lineamientos De los actores Beneficiados Y perjudicados Con la resolución Del conflicto Ambiental Del caso Proyecto Mirador Tunday Bueno Como una introducción Tenemos que Los conflictos Surgen por Acciones Incompatibles Ya que Como decía El texto Guía Cuando no existe Una acción Solo se estaría Hablando De un Conflicto Latente Sin embargo Los conflictos Como tal Ya existen Acciones Incompatibles Que provienen Por las diferentes Sensaciones Que existen Entre las partes Lo que produce Un escenario De tensión Frustración Y diferencia Entre las conductas Y afectan A la interacción Social Familiar Y personal Los intereses Sobre la distribución De ciertos recursos Naturales Es el tema Que ha venido Provocando O originando Los conflictos Denominados Ambientales En este contexto Entonces Lo que Se realizó Fue un análisis Del conflicto Ya que Este es el primer Paso Para poder Manejar El conflicto Y también Conocer los lineamientos De los actores Beneficiados Y perjudicados Tras la resolución Del conflicto Bueno En este caso Del mirador Tundaime El Pange No existe Una resolución Sin embargo Así hay algunos Intentos Para resolverlo Hasta el momento Este Este caso Se localiza De Tundaime Se localiza En la cordillera Del Cóndor Como sabemos Una cordillera De mucha Biodiversidad Que se encuentra Yacente A la frontera Con el Perú En la provincia De Zamora Chinchipe En la región Sur Del Ecuador Dentro de los objetivos Entonces Tenemos como general Contribuir La generación De la información Relevante Del conflicto Socioambiental Que nos pueda servir Para manejar El conflicto Y como objetivos Específicos Realizar un análisis Del conflicto Socioambiental Y conocer Los lineamientos De los actores Beneficiados Y perjudicados Con la resolución Del conflicto Dentro de lo que Es la metodología Se realizó Un análisis Del conflicto Socioambiental Y se recopiló Información Acerca de los lineamientos De cada uno De los actores Mediante Los informes Técnicos Que se desarrollaron De este caso Y también Con información Secundaria Recopilada De los portales WebMAP De un monitoreo Del proyecto Andino-Amazónico Que nos permite Conocer A nivel territorial Cómo va cambiando Este proceso De la intervención Minera También El portal GAN Donde nos permite Conocer Algunas Alianzas Y cómo Se viene Trabajando En el conflicto Plan V Que es Un web De periodismo INRED Que es una fundación Regional Para asesorar Sobre los derechos Humanos Y también Con el texto guía De la asignatura Presente A continuación Compañera Bueno Continuando Con la exposición Tenemos Lo que es Los resultados Y en sí Vamos con Lo que es El análisis De los conflictos Socioambientales Donde prácticamente Esto empezó Cuando fue A esta empresa Lo que es Seco Corrientes Le otorgaron Lo que es La licencia Ambiental Para lo que Él solicitó Que es La explotación A gran escala Primero Una exploración Y explotación De lo que es Este El El cobre En esta En esta área Ya mencionada En lo cual Originó El conflicto Con los comuneros Y los indígenas En sí Que habitan En estas zonas Porque se originó Lo que es Por los desalojos Violentos Lo que es Destrucción De patrimonio De comunidad Y de varias Este Lo que es Este Chacras Que destrucción De chacras Y lo que es Desborda Del río King En este Tenemos Lo que son Los autores Principales Lo que es La empresa Este Ecoa Corriente Los comuneros Este Y lo que es Los indígenas La siguiente Por favor Siguiente Por favor Continúo Si Es que Ya le cambié Bueno Continuando Con lo que es En análisis Este Podemos Este Según Podemos Ducir Que dentro De este Conflicto Lo clasificamos En un tipo De Conflicto De divergencia De intereses Donde prácticamente La extracción De los recursos Naturales Este A gran escala Produjo Lo que Este Generó Este conflicto Esto va En sí Enfocado A las necesidades De la De la comunidad Afectadas En sí Siguiente Por favor Ya En Ah Un dato Lo que es Este interesante Es que Lo que es El mining En 2008 Restringió Lo que es La explotación En este proyecto Mirador En un 40% Lo que En sí Por esto Fue debido A lo que es El incremento De 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 lo que es Daños ambientales Y lo cual Este En sí Pero hasta la actualidad Sigue este conflicto Y siguen Lo que es Las amenazas Y desalojos A lo que es Gente Siguiente 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 por favor Ya En lo que es Resultados Vamos a mostrar Lo que es Este una imagen Satelital De lo que es Este tomada En el 2010 De lo que es Prácticamente Donde se Desarrolla Lo que es El proyecto Mirador En la zona De estudio Que nosotros Este ya Mencionamos Y esto es En el dato En el 2010 Y ahorita Les vamos a Presentar Este una imagen En lo que es Este en el año 2017 Y esto es Prácticamente Lo que Lo que ha generado En sí El conflicto El La explotación De ecocorriente En lo que es Este En esta zona Prácticamente Es una Zona Súper intervenida Ya Ya A continuación La compañera Muy bien En cuanto A los Lineamientos De los Actores Con la Resolución Del conflicto Socioambiental Este Se hizo Un estudio De impacto Ambiental Y a partir De este Y de la Entrega De la Licencia Ambiental Para La Explotación Del cobre Por la Empresa Ecuacorrientes Se realizaron Algunos Intentos Para resolver El conflicto Esto Porque Se analizaron A su vez También Algunas Inconsistencias Que presentaba El informe De El estudio De impacto Ambiental Por no Detallar El proceso De tratamiento De agua Por una Parte Y también Este De los Contaminantes Potencialmente Perjudiciales Tampoco También Por Este No Definir Las piscinas De Relave Por Programas Inadecuados Para manejar Y rescatar Tanto Las especies De flora Como De fauna Entre Otras cosas Irregularidades Que presentaba Este informe Entonces En base A esto La comunidad Presentaba Presentó En su mayoría También representada Por la etnia Shuar Este Decidió Plantear Una Estrategia De acción De protección Por los derechos De la naturaleza Y los derechos A la vida digna Y agua De las personas Pero esta acción De protección Fue rechazada En primera Y segunda Instancia Esto Sin tomar En cuenta Ni los argumentos Ni el acervo Probatorio Entregado Ya Es así Que Las diferentes Partes De Este Con Que presentaban Este conflicto En la actualidad Presentan Diferentes Lineamientos Que contrastan Entre sí Ya que La estrategia De intervención En el manejo Del conflicto Que asumió La comunidad Apoyada Por algunas Comunidades Y también Por otras Organizaciones Es decir Este Por la incidencia Política Esta No fue atendida Ni valorada Por las autoridades Competentes Siguiente Por favor Este Ya Con estos Antecedentes Se puede decir Que en la actualidad Por una parte Exa No se encuentra Este Se encuentra En la fase De extracción De cobre Cumpliendo Con sus objetivos E intereses Iniciales Con apoyo Continuo Del estado A través Del ministerio De recursos No renovables Pero por otra Parte Las comunidades Empiezan A sufrir Las consecuencias Dadas Por el deterioro Progresivo De su territorio En base A la explotación Realizada Por la empresa Debido Al compromiso A la falta De compromiso De esta empresa Por aplicar Las medidas Pertinentes De regulación Ambiental Dejando Un grande Saliento En las comunidades Aledañas A estas Actividades Por El futuro Por la pérdida De sus medios De vida Que esto Afectaría Directamente A sus ingresos Económicos Y a su Estado de vida A continuación Mi compañera Entre algunas Peticiones De las comunidades Por el tribunal Ético Están Que ellos Declaren Que hay daños Declaren Que hay violación A los derechos De la naturaleza Y derechos humanos De personas Colectivos Y pueblos También Que invoquen Derechos Reconocidos En instrumentos Internacionales De derechos Así como También Declarar Que hay responsables De violación De los derechos De la naturaleza Y a los humanos Siguiente Por favor En cuanto A algunas Recomendaciones Propuestas Por Granizo María En su Estudio El campo Minado De las Nos habla De que El Ministerio Del Ambiente Debería Informar Con transparencia Los resultados Del monitoreo Ambiental También El Estado Debería Dar a conocer Por medio De campañas Informativas Los Minería En la salud Integral De toda La comunidad Y los Organismos No Gubernamentales Deben Enfocarse En generar Estrategias Más Sólidas Y Críticas Alrededor Del Extractivismo En general Y Minero En particular Tomando Como insumos Los documentos del Plan Nacional De Desarrollo Minero Y los Informes De rendición De cuentas De los Entes Gubernamentales Y Finalmente Según El principio De precaución Este Proyecto Debería Suspenderse Totalmente En cuanto A las Conclusiones Tenemos Que el Proyecto Mirador Ubicado En Tundaime Surgió Un tipo De Conflicto Por Divergencia De Intereses Debido Que la Empresa Tiene Como objetivo La Extracción De Los Recursos Naturales En Es El Cobre A Gran Escala Dejando De lado Las Necesidades De Las Comunidades Afectadas Este Entre Los Principales Acontecimientos Que dieron Origen Al Conflicto Social Ambiental Están Entre Desalojos Destrucción De Patrimonios De La Comunidad Y Varias Chacras Cultivadas Destrucción De La Naturaleza Y Posible Extinción De Especies Andénicas Del Sipro Siguiente La Comunidad Como Autor Perjudicado Representada En su Mayoría Por La Etnia Schoar Planteó Una Detección Por Los Derechos De La Naturaleza Los Derechos De La Vida Al Agua Y De Las Personas Mismas Que Fue Rechazada En Segunda Y Primera Instancia Sin Tomar En Cuenta Los Argumentos Proctorio Entregado La Empresa Econcorrientes Como Autor Beneficiado En Este Caso Actualmente Se Encuentra Trabajando En La Fase De Extracción Cumpliendo Con Sus Objetivos E Intereses Iniciales En Apoyo Continuo A Traves Del Ministerio De Recursos No Renovables Para Finalizar Tenemos Una frase Que Nos Dice Que Todo Es Negociable Incluso Las Constancias Y Las Reglas Que Crees Que Son Fijas No Lo Son Mariano Muchas Gracias Muy Bien Felicitaciones Muy Buen Trabajo Bastante Completo No se Olviden Harán Que Hoy Es Ministerio Del Ambiente Y Agua Ma E Ma A E No se Olvidarán Aquello Ministerio Del Ambiente Y Agua Del Ecuador Ministerio Del Ambiente Y Agua Del Ecuador Cuántos minutos Hicieron Delis Catorce Catorce Minutos Muy Bien Por favor José No se Olvidará De enviarme A mi Whatsapp La Distribución De los Tres Grupos Para Yo Poderlos Tener En Mi Control José Vamos A escuchar Entonces Al Grupo Número 5 Grupo Número 5 Grupo Número 5 Ahí maneja La Presentación Guido Creo ¿No? Guido Maneja ¿No? Sí Ingeniero Pongamos La Presentación Guido José Si me Escuchó Lo que Le dije Que me Envía Mi Whatsapp Número Los Grupos Como Están Integrados Los Nuevos Grupos De Trabajo Por favor Para La Dramatización Pero José Creo Se A Darse Una Vuelta Por El Parque No Ingeniero Si estoy Aquí Sí Ingeniero Le Estaba Por Enviar A su Whatsapp Un Documento Con Sí El Documento Con Los Grupos El Actuero Responsable De Cada Grupo Cada Grupo Cada Uno Tiene Una Responsabilidad Como La Palette En El 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 Grupo De Julio En El Eso Del Grupo De La Yadira Tiene La Yadira Dígame Las Fotos Ingeniero Muchas Gracias No se Olviden Entonces Verá Esta Información Daniel Daniel Es Información Del Nombre Los Autores Hay que Poner En El Instructivo De La Paladramatización Y enviar A cada Grupo Me envía También Un Dito A mí Por favor Daniel No se Olvidará Vamos a Escuchar Con el Mi Respecto Consideración Yo Siempre Digo Que El Grupo Número 5 Es El Menos Privilegiado A veces Piensan Que Es El Último No Le Vamos a A Importancia Todos Para Mí Son Exactamente Importantes Son Exactamente Iguales Vamos a Escuchar De la Siguiente Manera Vamos a Escuchar Entonces De Forma Ascendente Vamos a Escuchar Con Valeria No sé Si Ya Llegó Wilmer Wilmer Ya Llegó Wilmer 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 Toma Edith 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 Espero que Edith Y tenía Problemas Bueno Entonces Empezamos Con Valeria Y vamos Hacia Arriba Los que Podamos Entonces Corre Tiempo Denny Tenga La Bondad ¿Valeria? Ya. Bueno, a continuación vamos a exponer nuestro trabajo de lineamientos de los actores beneficiados y perjudicados con la resolución del conflicto ambiental en una reunión. Siguiente. Como frase inicial, ¿quién piensa que lo sabe todo se perderá el gusto de conocer algo nuevo? Excelente, qué bien. Muy bien, sigamos mucho. Como introducción, nos hemos basado que la gestión de los recursos naturales y del ambiente responden a lo que son los riscos políticas y estrategias de desarrollo en la que los actores sociales o económicos y políticos que se encuentran involucrados expresan lo que son sus intereses, posiciones diferenciadas, muchas de las cuales se vienen en conflictos de diversa magnitud y consecuencia. Además, también aquí cabe recalcar que estos conflictos aparecen en el momento en que las personas o grupos deciden utilizar estos recursos de diferente manera. Siguiente. Siguiente. Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo identificar los actores beneficiados y perjudicados con la resolución del conflicto ambiental generado en el barrio Santa Rosa que pertenece al cantón Quilanga. Este conflicto surgió en el año 2015 y se desarrolló en torno al manejo del recurso hídrico debido a la inconformidad por parte de los moradores, ya que el presidente de la Junta hacía cobros que para ellos eran indebidos por el derecho al agua. Continuando con la exposición, la metodología que nosotros hemos hecho ha sido la siguiente. Bueno, primeramente identificamos el sitio en sí, que en este caso fue el barrio de Santa Rosa. Para ello, para obtener toda la información del proceso del conflicto, hicimos una entrevista al cual le preguntamos 20 preguntas, en donde nos supo manifestar las posibles soluciones y a los acuerdos que llegaron. Para la resolución del conflicto, identificamos algunos sectores que estuvieron involucrados en base a una matriz y lo que obtuvimos fue actores primarios, secundarios e interesados. Siguiente. ¿Se me ha escuchado? Ya. Como antecedentes de la zona, tenemos que la zona del barrio Santa Rosa principalmente se caracteriza por actividades agrícolas y ganaderas. Durante los años anterior al año de 1995, estos se abastecían principalmente por el agua proveniente de quebradas y ríos. A raíz del año de 1995, se construyó un sistema de agua potable con la ayuda del FIS. Siguiente. Para el desarrollo del conflicto fue siguiente. En el año de 2015, surgió el conflicto. Esto fue a causa de que una minoría de moradores argumentaban que se estaban haciendo cobros indebidos para acceder al recurso del agua. Y además pensaban que el señor Sergio Troya, el presidente... A ver, ¿qué pasó? Bairon, ¿se quedó sin audio? 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 Bairon, ¿sabes qué pasó? personal, esto por el derecho del agua, ya que dio origen a la formación de dos grupos que deseaba, uno, un grupo que deseaba que quede la administración en manos del municipio de Quilanga y otro grupo que quería que la gestión de recursos esté en manos de la comunidad. Estas diferencias motivaron a que usuarios, de los usuarios que creían que había cobros excesivos, recurrieran a diferentes medios de comunicación, en este caso a la prensa escrita en el diario La Hora, con la finalidad de colocar las denuncias y la búsqueda de la solución a este conflicto. Y por ello tuvo que intervenir el órgano gubernamental como es el Senagua, para dar solución a este conflicto. Siguiente. Ya, dentro de la resolución del conflicto, tenemos que, enfocado en el ámbito hídrico, se dio a través de la negociación consensuada entre los pobladores del barrio Santa Rosa y Senagua, donde cada una de las partes se vio beneficiada. Es decir, se implementó el mecanismo de ganar y ganar, en el cual prima el interés colectivo. Se establecieron lo que fueron en un procedimiento donde se respeta y se sigue reglas normativas y leyes con el fin de dar solución a este conflicto. De este modo, por ese medio, el director Antonio José Serrano estableció estas leyes que permitieron dar solución, donde dentro de estos acuerdos se estableció una tarifa para el pago del derecho del agua de 350. Y además de esto, también se conformó una nueva directiva o una nueva junta del agua de manera democrática. Es decir, que todos los moradores seleccionaban al líder para que sea el presidente de esta junta. Ya, para los actores involucrados en este conflicto, tenemos como autores primarios, el primario generador, que fue el señor Sergio Troya, presidente de la junta, ya que sus acciones generaban en otras personas reacciones, por lo general fueron esas negativas. Dentro del primario iniciador tenemos los grupos conformados por los moradores de la parroquia, ya que se sintieron afectados y decidieron actuar buscando soluciones. También este grupo se vio beneficiado dado que ellos encontraron la solución de acuerdo a la intervención de Senagua, ya que es el tercer actor involucrado, que correspondía a, que hizo el respectivo análisis del conflicto y dio la solución. Esto generando que los moradores mismos manejen el sistema hídrico de agua potable. Bueno, como conclusiones del presente estudio de casos, bueno, como primera conclusión tenemos que el conflicto socio-mental suscitado en el barrio Santa Rosa, relacionado con los recursos hídricos, se originó por los cobros excesivos del derecho del agua, que en un inicio se dijo que, o sea, un grupo de personas afirmaba que en sí el actual presidente de la Junta de Agua estaba haciendo cobros excesivos con fines de lucro personal, y a su vez esto fue dado a un conocimiento público a través de medios de comunicación. Como segunda conclusión, se identificaron tres tipos de actores, como el actor primario, que ya lo mencionó mi compañero Richard, fue el señor Sergio Troya, el actual presidente de la Junta de Agua, y como actores secundarios fueron los moradores que estaban divididos en dos grupos, un grupo que estaba a favor del municipio de Quilanga, los mismos que pertenecían a su partido político, y del otro lado estaban lo que son los moradores que no querían que el sistema de agua potable pase a manos del municipio, ya que en aquel entonces donde se construyó este sistema de agua potable, el municipio no les abasteció con ningún recurso para la construcción de los mismos. Y finalmente, el actor interesado, que fue el órgano gubernamental Senagua, que en un principio actuó como mediador para la solución del conflicto. Y como tercer conflicto, que el conflicto socialmente al del barrio de Santa Rosa finalizó en el año 2017, con la ayuda del órgano gubernamental Senagua, donde se desarrollaron nuevos, una nueva directiva y estatutos que dejó conforme a todos los usuarios del barrio. Y como imagen final tenemos, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Gracias. Gracias. Muy bien. Excelente la exposición. Qué nivel, ¿ah? Qué nivel. Oye, qué buena la presentación. Qué colores para lúcidos. Qué bien presentaditos. Los felicito. Han hecho un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Qué tiempo hicieron este, Denis? 11 minutos. 11 minutos. Muy bien. Los felicito. Realmente han hecho un excelente trabajo. Muy bien. Los felicito a todos los grupos que han puesto de manifiesto toda su capacidad y los conocimientos que hemos ido adquiriendo, ¿no? Bien. Voy a explicar. ¿Ustedes se han hecho un estudio de caso? Les consulto. ¿Ustedes se han hecho un estudio de caso? ¿Se han hecho ustedes un estudio de caso a lo largo de la carrera? ¿Se han estudiado algún caso? Ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, eso vamos a facilitar. Voy a explicar entonces lo que van a hacer de la práctica número 5 que tiene relación con el último tema del documento guía y que está relacionado con la negociación de proyectos que forma parte también del sílabo de la asignatura. Entonces, esta es la práctica número 5 que hay que presentarla para el día 9 de agosto. Para el día 9 de agosto, así mismo, de acuerdo a la presentación. Hay que hacer entonces una presentación en Word y PowerPoint. Cada estudiante sube su nombre de su archivo, el nombre del grupo, ¿no? Para poderlo presentar. ¿Cuál va a ser el título? Dice realizar un estudio de caso del proceso de gestión, negociación y evaluación de un proyecto seleccionado. Miren, a nosotros en esta actividad que estoy cumpliendo ahorita, nos dieron un formato de cómo teníamos que hacer el informe del estudio de caso, ¿no? Y bueno, habían otros componentes más. Entonces, yo voy a ponerles de manifiesto a ustedes cómo vamos a orientar el trabajo. El informe técnico, entonces, lo vamos a orientar en 7 a 10 hojitas pasadas a limpio. Tienen que seleccionar entonces un proyectito de desarrollo que no sea muy grande, en donde primerito, el primer punto, la introducción, que debe ser una hojita máximo, una hojita, en donde prácticamente vaya un poco los antecedentes de la evaluación, la metodología y los enfoques, el ámbito y la aplicación y la limitación. Entonces, van a ser un pequeño, una pequeña introducción de una hojita, entonces, ¿dónde está la introducción? Y ahí pueden incluirle también los objetivos. El segundo ya es la descripción del proyecto, es decir, los antecedentes de la planificación, la duración, el costo, dónde estuvo ubicado, los elementos del marco lógico, es decir, qué elementos se utilizaron en el marco lógico. Y luego ya viene el tercer componente, que es la eficiencia y la eficacia. Recuerden ustedes que en la clase anterior habíamos señalado lo que era la eficiencia. Decíamos que la eficiencia es la relación que existe entre los recursos utilizados y los objetivos obtenidos. Entonces, habría que ver cuál fue el presupuesto del proyecto y cuáles fueron los logros u objetivos alcanzados con el proyecto. Y la eficacia, en cambio, decíamos que es la capacidad que se tiene para poder conseguir una meta o para poder conseguir un resultado en un tiempo establecido. Entonces, decíamos que en la vida lo más importante es tratar de ser eficiente y ser eficaz. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, en cambio, es ver si lo que se planificó en el proyecto se lo pudo cumplir en el tiempo establecido. Número cinco, impactos del proyecto. Impactos que pueden ser previstos y no previstos en el proyecto, factores y procesos que explican un poco los impactos del proyecto. Se acuerdan que los impactos, decíamos, son impactos obviamente a corto, a mediano y largo plazo. Es decir, cómo el proyecto incidió al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Luego, la viabilidad del proyecto. Es decir, cuáles son los factores que afectaron o que afectan la viabilidad del proyecto en lo que tiene que ver con el orden político, económico, institucional, sociocultural y ambiental. Y finalmente tenemos la parte siete, que son conclusiones y recomendaciones, que pueden ser unas dos o tres conclusiones y recomendaciones a las que ustedes lleguen. Y aquí viene el aporte de ustedes, las lecciones aprendidas. Es decir, lo que les dejó el desarrollo del trabajo. Que puede ser igual una página también con algunas lecciones aprendidas. Luego ponemos la bibliografía citada. Lógicamente, condición sine qua non, poner en la bibliografía citada el proyecto que analizaron. No con un proyecto muy grande, con un proyecto pequeño nomás. Y si existen anexos. No sé si quieren poner tal vez algún anexo que sea importante, relacionado por ejemplo con una síntesis, tal vez del marco lógico, alguna fotografía, alguna cuestión de esas, la pueden poner. De tal manera entonces que el trabajo, el trabajo hay que hacerlo en estos lineamientos, sin perdernos de aquello. Es decir, un estudio de caso se hace tomando en cuenta este tipo de aspectos. A mí siempre me gusta explicarles a mis estudiantes para que conozcan exactamente, exactamente, cómo hay que presentar el trabajo. Porque si uno no se le explica, imagínense, pues no saben cómo presentar el estudio de caso. Ustedes no son adivinos para adivinar realmente cuál es el requerimiento que tiene el docente. Entonces, en esos pasos, en esos lineamientos, vamos a presentar entonces la práctica número cinco, que es la última, y que la vamos a presentar para el 9 de agosto. ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Consulto? Sí, ingeniero. Está claro entonces, ¿no? Entonces, les ruego, por favor, les ruego, por favor, entonces, que en la página ya está explicada también esta tarea, la tarea. Y entonces vamos a hacer un recuento un poquito, vamos a hacer un recuento entonces, de lo que hemos sido analizando para... Sí, ingeniero. Ya, para poder entonces, este, para poder entonces realizar el proceso de dramatización, que es la práctica cuatro y que la vamos a hacer de acuerdo al conflicto que ustedes elijan. Entonces, en este momento lo que tienen que elegir son tres conflictos socioambientales. De los cinco nos quedamos en tres, ya tienen dividido el curso en tres grupos, entonces cada grupo trabaja un actor. El grupo uno, que me decía José, va a trabajar el actor primario, el grupo dos, el actor secundario, y el grupo tres, el actor interesado. De eso van a hacer una ponencia, y esa ponencia va a formar parte de la ponencia general del grupo, y lógicamente cada grupo tiene que hacer una propuesta de mediación, que luego sería la mediación total. Cada grupo entonces hace la exposición luego, cuando ya sea la dramatización, en el orden que ustedes me han establecido. Yesenia, Julio y Keila, ¿no es cierto? Van a hacer la presentación. Y lógicamente la propuesta de mediación es la que la va a utilizar Daniel para hacer la lectura en la parte final del proceso de dramatización. Luego cada estudiante, entonces el curso tiene que presentar un solo trabajo, pero ya para subir a la plataforma y poderles acreditar, entonces tienen que subir un archivo, un PowerPoint con el nombre del grupo, con el nombre del grupo, y recuerden entonces que ese trabajo tiene un equivalente, equivalente, un equivalente a cuatro puntos que corresponde a la última evaluación de la asignatura. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Ya, Inge. Perfecto. Entonces, por favor, le pido a José Ingega llegar a llegar ese documentito de los grupos a mi WhatsApp para yo realmente registrarlo y tener para poder hacer la calificación, por favor. Igual enviarle, por favor enviarle a Daniel también, porque Daniel en cambio tiene que terminar el instructivo para poderlo presentar. Daniel, si hubiera como en el transcurso de semana o máximo a mediados de la próxima, a cada grupo que sería la invitación a participar en el panel foro, y le hace llegar también una copiecita para mí, ¿no? Entonces no se olvide, por favor. ¿Estamos? Entendido, Ingeniero. Ahí también, ya también en el documento de Ingeniero está el estudio de casos con el que quedamos a trabajar todo el curso. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Vamos a quedar con el estudio de Numbala, entonces, ahí también el documento ya le puse el sitio. Ya. ¿Qué? Bueno, ¿a Numbala cuál más? ¿Numbala cuál es el otro, José? O sea, el del curso, solo el de todo el curso es el de Numbala. Ese quedamos. Porque teníamos el de Numbala, teníamos el de Nangarixa, también teníamos uno de... ¡Ay, Dios mío! Entonces, se va a quedar solo con el Tendumbala, y ahí va a trabajar entonces... Sí, solo con el... Cada grupo trabaja entonces el actor que le corresponde, en este caso que ustedes ya lo han sorteado. ¿Estamos? Sí, Ingeniero. Ya. Perfecto. Entonces, por favor, Daniel, no se olvide de entonces entregarles el instructivo ya a los compañeros para trabajar, para trabajar entonces de esa manera. Para trabajar entonces de esa manera. No se olviden, por favor. Bien, entonces, a veces existe alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ¿quedó claro todo? ¿Está claro? Sí, Ingeniero. Sí, Ingeniero. Fíjense, fíjense, yo me estaba poniendo a pensar, mientras ustedes respondían, qué difícil también que es para un gobernante decidir la prioridad de un proyecto, ¿no? Fíjense, creo que el grupo de Julio decía que a veces las empresas mineras ingresan también a través del consentimiento del Estado, porque el Estado también con ese dinero hace las obras de infraestructura. Entonces, miren, qué complicado también es decidir entre aceptar o no aceptar, entre equilibrar la conservación y el desarrollo, porque en definitivo ustedes sabemos que por más minería ambiental que hay, no hay. Miren, incluso hay la posición que tienen que tener las instituciones. De mañana, estaba viendo en el diario de que en la universidad, por ejemplo, la semana anterior se desarrolló unas jornadas geológico-mineras, creo que era. Miren, sería interesante conocer cuál es el posicionamiento de la universidad frente a la explotación minera, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, algunos criterios en cambio de los cubiantes, así como nosotros defendemos la naturaleza, en cambio de los cubiantes que estudian geología, que estudian minas, ellos defienden que hay ese tipo de actividad, porque en ese tipo de actividad está su trabajo. Entonces, miren, qué complicado que a veces cuando uno es funcionario o está en un poder de decisión, tomar las medidas adecuadas de tal manera de poder equilibrar la conservación y el desarrollo. Muy bien, entonces, pues, ahí vamos a quedar, ahí vamos a quedar. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos entonces en la siguiente clase, en la siguiente clase. Por favor, entonces, no se olviden de revisar siempre las tareas que tenemos pendientes en la página web, de tal manera que nadie se pueda atrasar ni perjudicar en la calificación. José, por favor, si tiene algún conocimiento de Wilmer, me avisa, o si no, que Wilmer se comunique conmigo para poderle justificar la falta, porque definitivamente él no pudo ingresar a la clase el día de hoy, los dos compañeros ya está justificado. José, por favor, si le puede decir a él que justifique conmigo la asistencia. Sí, ingeniero, no se preocupe, le hago llegar el mensaje. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente clase, que tengan una extraordinaria terminación de semana y un buen fin de semana. Que Diosito los bendiga, muchas bendiciones, cuídense mucho, por favor, que es importante también tener vida para seguir luchando y seguir adelante. No se olviden del conocimiento, del esfuerzo y de las actividades. Y de estudiar, saber estudiar y volver a estudiar para que las exposiciones sean magistrales, sean extraordinarias. No sean ordinarios, sino extraordinarias. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos, nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.